Fuenlabrada para poner en marcha una mesa, la primera mesa de buenas prácticas referidas a la diversidad y bueno, pues ha escogido a Fuenlabrada como municipio para celebrarlas. Yo creo que también, intuyo que también es porque hacemos cosas interesantes y de las que también les daremos cuenta. Yo creo que en un momento como en el que estamos es muy importante que los socialistas, los ayuntamientos, de alguna forma nos reunamos para hablar de aquello que creemos que beneficiamos a la sociedad y eso es lo que vamos a hacer en la mañana del viernes de hoy. El tema de la diversidad cada vez es más importante, más importante para los socialistas, más importante para las ciudades y bueno, pues en Fuenlabrada venimos trabajando hace mucho tiempo, el Partido Socialista también y hoy lo que venimos es a poner en común distintas experiencias de distintos municipios, de distintas ciudades de España para que en definitiva tenemos ahora una responsabilidad muy importante que es el gobierno de la nación y creo que tenemos que tomar buena nota de allá donde se hacen las cosas bien para que eso se generalice a nivel nacional. Vemos hoy aquí en Fuenlabrada porque es un municipio que para nosotros es ejemplar de la forma de gobernar que los socialistas queremos. Es un municipio que lleva gobernando el Partido Socialista muchísimo tiempo y haciendo políticas de igualdad y políticas que son referencia para el resto del municipalismo español. Son políticas en las que se ha insistido en que la igualdad entre sus vecinos, la forma de prestar los servicios públicos de calidad sean ejemplares y por eso hemos decidido poner en marcha hoy estas jornadas aquí para hablar en concreto de diversidad pero que inauguran una serie de jornadas con las cuales vamos a trabajar nuestro programa electoral. Vamos a hablar de muchos temas, tenemos elecciones municipales dentro de un año y hoy vamos a hablar de diversidad en Fuenlabrada, vamos a hablar con muchos alcaldes y alcaldesas y con concejales de municipios que son ejemplos de políticas de diversidad con el resto de compañeros para tomar nota de lo que debemos hacer. Creemos que los municipios son el mejor aval allá donde estamos gobernando, de las políticas que estamos haciendo, allá donde estamos gobernando, estamos haciendo un tipo de política que luego podemos presentarnos a las elecciones diciendo que esto es lo que hacemos y lo que vamos a poder hacer y con ello queremos empezar con participación de los alcaldes y concejales y mostrando lo que hemos hecho como mejor aval. Estamos encantados de estar en Fuenlabrada para poner en marcha justamente este foro municipal que viene a ser un compromiso del 39 Congreso, los socialistas nos creemos la diversidad y la practicamos, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos justamente porque es una prioridad dentro de las políticas trabajar la diversidad en torno a esta semana que justamente celebramos los orgullos y que celebramos justamente la apertura de la sociedad en todos estos temas y va a ser una prioridad dentro de las políticas como ya lo venimos haciendo en ayuntamientos donde gobernamos. El Consejo de Buenas Prácticas en materia de diversidad lo que busca es hacer un encuentro entre concejales y alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista para poder intercambiar buenas prácticas que se están llevando a cabo en los ayuntamientos para tener debates, para también poner tanto en valor como en ejemplo las cosas que se están haciendo en los ayuntamientos y poder replicarlas en otros. Uno de los principales objetivos de este consejo es que estén todos los ayuntamientos, los grandes, los pequeños y que dentro de las capacidades de todos se puedan seguir ejemplos, se puedan llevar a cabo proyectos, se pueda ayudar incluso a otros ayuntamientos a hacerlo. El Consejo de Buenas Prácticas va a estar coordinado por las delegaciones, tanto de diversidad, que es la que yo llevo, como la de LGTBI, que es un tema muy importante porque muchos ayuntamientos son pioneros en el respeto a los derechos LGTBI, se van a cabo muchas actividades, una coordinación de políticas municipales y entonces es un trabajo conjunto entre secretarías, entre la secretaría de Mónica, entre la secretaría de Susana y bueno, lo que pretendemos es tener mucho más diálogo entre alcaldes, alcaldesas, concejales, para fomentar este tipo de prácticas en todos los ayuntamientos gobernados por el PSOE. En definitiva, es poner en común políticas que se están haciendo sobre diversidad y que otros municipios socialistas les pueden aplicar. Efectivamente. ¿Y esto va a tener un traslado también al programa electoral? Por supuesto. De hecho, pretendemos tener reuniones periódicas para que todas estas buenas prácticas, todas estas recomendaciones puedan estar dentro de nuestro programa electoral porque el municipalismo es una de nuestras principales señas de identidad. Queremos potenciar el tema de la diversidad en los municipios. ¿A cuánto se reuniría? Pues estamos viendo, dada la cercanía de las elecciones, quizás sea de manera mensual o bimensual. ¿Cuándo empezaría a funcionar? Empezaría a funcionar a partir de ya. Hoy se establece y tendríamos la primera reunión el próximo mes. ¡Gracias!